Buenas tardes a todos y a todas. Una tarde más. Comenzamos en este espacio en revistas de En tu casa y en la mía. Hoy en revistamos a Daniel Luis Martínez, codirector del programa de Radio El Mundo está afuera. Y vamos a mandarle ahora mismo la invitación. Darme un segundo, que se me mande. Está en ello. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, he echado sus ojos. ¿Hace tanto tiempo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal has pasado el confinamiento? Bueno. Bien. Pues yo estoy bien. Bueno, con la mía ha sido algo duro. Para todos, pero ya estáis a tope en el ayuntamiento. Bueno, bueno, ahí seguimos teletrabajando. Sí, en casa estamos un poco igual, o sea que ya poco a poco. Hasta que no haya un repunte. Bueno, pues empezamos. Muy bien, veo que estás por la calle. En casa me he venido aquí a la calle, aprovechando que podemos salir ya. Digo, pues joder, me vengo aquí, que me dé el solecito y nos acompañe el sonido de los pájaros. Sí, sí. Muy bien. Pues te voy a hacer la primera pregunta. Para que la gente ya te conozca un poquito. Sabes que yo estoy acostumbrado a hacer preguntas en las entrevistas y que me las hagan a mí raro. Pero bueno, sí, sí, vamos a ver qué tal queda. No te preocupes que la gente ya sabe que eres todo un reportero dicha ganchero. Bueno, pues cuéntanos por qué decidiste que se estudia periodismo. Bueno, pues es un poco la necesidad de contar historias, de estar ahí donde está lo que pasa. Y bueno, un poco, esto me viene de pequeño. Yo, al principio, cuando era pequeño, Varesa, mi primer trabajo, lo que yo quería ser, era huertero. Que ni siquiera decía hortelano, decía huertero, porque mi abuelo en el pueblo tenía un huerto y yo quería ser huertero. Pero bueno, ya cuando fui entrando un poco, teniendo un poco de uso de razón, tampoco es que lo tenga todo ahora, pero bueno, cuando fui teniéndolo, quise, tenía bastante claro que quería dedicarme al periodismo. Siempre me ha gustado mucho la tele, la radio, ponerme delante de una cámara. Y siempre que había algún evento en el colegio, alguna fiesta en Navidad o a fin de curso, estaba yo ahí dispuesto a presentarlo. Sí, sí. Y siempre, la verdad que lo he tenido bastante claro, en bachillerato quise combinarlo con alguna otra carrera, me parecía que quizás periodismo solo se podía quedar un poco escaso, ¿no?, por las salidas y tal, sobre todo. Y bueno, al final decidí estudiarlo con relaciones internacionales, no me arrepiento, acabo ahora este año de estudiarlo. Y lo poco que conozco me parece una profesión apasionante, que te permite conocer mucha gente, hablar de muchos temas. Es verdad que se nos dice mucho que no estamos especializados en nada, ¿no? Se dice que el periodista tiene un océano de conocimientos, pero que ese océano tiene un centímetro de profundidad. Y es verdad, pero también es verdad que es muy bonito y mola mucho poder conocer diferentes temas, hablar con diferentes personas, perfiles de personas, entrevistar a diferente gente. Y eso me encanta, ¿no? Hacer un directo desde la calle, esa tensión que tiene el directo, que estamos demostrando ahora, Vanessa, eso me gusta mucho. Muy bien. Bueno, el periodismo y la información juvenil está ahí, ¿eh? Claro, claro. Hay un límite muy acaso. Al final el periodismo es hablar sobre cosas que pasan, ¿no? Y la información juvenil también tiene diferentes ofertas de empleo, de ocio, concursos, becas. En el programa de radio, de hecho, que teníamos en El Mundo está afuera, teníamos una sección dedicada a la información juvenil. Y sí, sí, efectivamente el periodismo también puede servir para difundir iniciativas como estas que hacéis. Ahora que has mencionado a El Mundo está afuera, has sido codirector de ese programa, cuéntanos cómo sucedió esa idea. Yo lo estuve desde el principio a principio. Jordi, que sé que me estará viendo o lo verá después en un ratito, fue realmente el creador de la idea. A él, sobre todo, es a quien se lo debemos todo, a Jordi Calderón. Sí, pero es verdad que al final, a lo largo de las tres temporadas que estuvimos, fuimos más de 40 jóvenes, ninguno con experiencia en la radio y ninguno con experiencia en el periodismo, los que nos iniciamos en esta aventura. Pero bueno, El Mundo está afuera surgió, lo hemos contado mil veces, a pesar de que yo no estaba, lo hemos contado mil veces en sitios, como una unión entre el club de debate y un curso que habían hecho Jordi y Ángel de radio, en OMC Radio, y quisieron un poco fusionar las dos ideas, juntaron a gente de ese curso de radio y a gente del club de debate y quisieron hacer un programa de radio juvenil, tratar de hacer temas, hacer entrevistas, tertulias, un poco con el fondo que había en ese club de debate. La experiencia fue creciendo desde algo completamente amateur hasta algo semiprofesional, porque empezamos emitiendo ahí en Chamberí, donde estáis vosotros, y que vamos, en una sala absolutamente normal y nada acondicionada para grabar un programa de radio, pero bueno, evidentemente eran los medios que teníamos. Luego ya pasamos a un estudio un poco más acondicionado y luego ya la tercera temporada, que emitimos en M21 Radio, en la cadena del ayuntamiento, que implantó Carmena cuando estaba, pues ahí estuvimos emitiendo una temporada y media más o menos, y eso fue el sumum de a donde queríamos llegar. Desde el principio teníamos claro que queríamos llegar a poder emitir en FM y poder grabar en un estudio profesional. Y bueno, pues esos dos objetivos se consiguieron, y aparte, sobre todo lo que aprendimos de radio, a nivel personal también, la gente a la que conocimos, nos lo pasamos fenomenal. Es una etapa que bueno, pues ya es verdad que está cerrada, por circunstancias de la vida, personales también, pero la posibilidad de que a raíz de eso surjan otros proyectos, pues sí que está ahí, y desde luego es una experiencia que me ha hecho a mí aprender un montón, y de la que yo estoy súper agradecido. Además, con Ángel... ...y a menos ir a grabar los sábados por la mañana, fue una experiencia para todos brutal. Gracias al programa, has conocido a mucha gente conocida, muy conocida en España, y muy mentalesca también. ¿Cuál ha sido la que más te ha sorprendido? Era uno de los grandes millones del programa, esas entrevistas a famosos que hacíamos. ...hombre, me sorprendieron y me hicieron ilusión muchas. La que más sin duda, yo siempre lo digo, la de Ramón García, el mítico presentador del Gran Prix de las campanadas, porque para mí siempre, siempre desde pequeño ha sido mi gran ídolo. O sea, yo siempre me he fijado en los presentadores de televisión cuando era pequeño, y Ramón García para mí era absolutamente top. Esa entrevista, como él trabajaba en Castilla-La Mancha por aquel entonces, la tuvimos que hacer por teléfono, me habría encantado conocerla en persona, pero bueno, aún así fue súper amable conmigo, ya le transmití yo toda esa pasión y esa admiración que tengo hacia él, y bueno, es la verdad que súper agradecido, y bueno, la verdad que sí que estuvimos recordando la época del Gran Prix y tal, y me gustó mucho, pero bueno, hemos entrevistado a gente muy guay, entrevistamos a Pedro Duque, el astronauta, a Gata Ruiz de la Prada, a Silvia Abril, a Carlos Sobera, a Luis Piedraíta, a Elvira Lindo, a Rosa María Calaf, la verdad que un montón de gente de perfiles muy variados, y a la que yo, pues a tan joven, o nosotros tan jóvenes, no habríamos tenido nunca la ocasión de acceder, ¿no?, si no llega a ser por esto, y pues que venga a tu estudio eso, Elvira Lindo, Alfredo Relaño, el director de LASA, en ese momento, pues son cosas, que son experiencias que evidentemente de otra manera, pues habrían sido imposibles. Y bueno, el año pasado conseguisteis un premio muy merecido de Radio y Televisión en la categoría de Excelencia Educativa, ¿qué supuso para vosotros recibir este premio? Bueno, pues sobre todo una recompensa a los tres años de trabajo que habíamos hecho en radio, porque fue un trabajo muy sacrificado, en el que a veces no nos vimos del todo reconocidos por ciertas personas, tampoco recibimos ningún beneficio económico, evidentemente no era nuestro objetivo, pero bueno, no lo recibimos, y quizás ese gran reconocimiento que tuvimos, ya después de haber acabado las tres temporadas, fue el premio este a joven talento, ¿no?, de los premios Radio y Televisión, y también fue una gran experiencia porque conocimos, estuvimos con Luis del Olmo, con Parada, con Cristian Galvez, con esta Lucrecia, la de los Lunes, y bueno, pues fue sobre todo un impulso para seguir y una señal de que habíamos hecho las cosas bien, de que pese a que no teníamos apenas experiencia ni formación, pues habíamos hecho un gran trabajo con el esfuerzo de todos, y fue un impulso para seguir, para futuros proyectos, a mí ahora también me ha permitido entrar en la cadena SER, o sea que evidentemente a nivel de currículum también es importante, y sobre todo eso, el reconocimiento después de toda esa trayectoria a algo con lo que nos habíamos pasado muy bien. También tuvisteis la oportunidad de participar en el primer Encuentro Nacional de Corresponsales Juveniles en Murcia, y de eso hace ya unos dos añitos, ¿cómo fue la experiencia? Sí, esto es todo por consecuencia de lo del programa de radio, ¿no?, que nos ha ido llegando, sí, efectivamente, tuvimos hace ya dos veranos, además justo creo que por estas fechas, a mediados de junio, fuimos a Murcia cuatro miembros del equipo, un poco a exponer delante de otros grupos de jóvenes el trabajo que habíamos hecho, la iniciativa que habíamos puesto en marcha, y fue una pasada, el poder ir juntos, pues viniste tú, que te voy a contar, ¿no?, a quien no se está viendo, pero el conocer a chavales de todas partes de España, y sí, claro, pues también es otra forma, por supuesto, esta vez desde el Ayuntamiento de Madrid, de reconocer el trabajo que habíamos hecho, y también de conocer otros proyectos que se habían hecho en otros puntos de España. Has comentado antes que en el programa de radio teníais una sección de Información Juvenil, que por eso fuisteis a Murcia como corresponsales juveniles. Tú que has sido corresponsal juvenil y que sí, de forma muy informal ahora, ¿qué le dirías a todos estos jóvenes que nos están escuchando ahora para que se animen a colaborar en este tipo de proyectos? Ahí con el departamento. Pues sobre todo con el tema de la Información Juvenil, lo decíamos durante el tiempo que emitimos el programa, y ahora lo seguimos pensando, hay muchísimas posibilidades que ofrece el Ayuntamiento de Madrid, al ser un ayuntamiento tan grande, para los jóvenes a nivel de recursos, en caso de tener que tengan algún problema psicológico, para independizarse incluso, pero también de ocio, de becas, de trabajo, y el problema no es que no los haya, sino que no se conocen. Entonces, pues bueno, nosotros sí que con el programa quisimos poner nuestro granito de arena en difundir, no creamos nada nuevo, sino que simplemente difundimos ese trabajo que ya se hacía, y lo que recomendaría a cualquier joven madrileño es que se meta en la página web de Madrid Juventud, o del Ayuntamiento de Madrid, y que profundice un poco, que bucee un poco, porque realmente la cantidad de recursos que hay, evidentemente, como digo, al ser un ayuntamiento tan grande, pues son infinitos. O sea que yo descubrí una serie de cosas, mismamente yo hice un curso de reportero de televisión hace tres años, por el departamento. Y que de otra manera, pues evidentemente no habría conocido. Muy bien. Y ahora, dime, si podrías ir a cenar con un personaje histórico, ¿con qué dirías? Con un personaje histórico ya que ya haya pasado, ¿no? Jo, esta es difícil, ¿eh? Pues quizás... Claro. Quizás te diría, hombre, a priori muchos, pero quizás Cristóbal Colón, ¿no? Por ahora que encima está como otra vez el debate ese de si fue un descubridor o fue un racista que fue allí a someter a todos los... y a convertir en esclavos a todos los habitantes, los indígenas de las Américas, quizás eso tuvo que ser brutal para el ser humano europeo, para los habitantes de Europa descubrir que después del fin del mundo había algo más y esa sensación de decir vemos tierra, ¿qué habrá allí? ¿Cómo será? ¿A quién nos encontraremos? Eso tuvo que ser súper emocionante. A nivel de la humanidad. Por eso quizás me quedaría con Cristóbal Colón. También con Yuri Gagarin, ¿no? La primera persona en viajar al espacio. Pues otro paso a nivel de especie humana brutal y que creo que habría sido todo único, ¿no? para aprender de eso porque, insisto, creo que junto con el descubrimiento de América, el hecho de que el ser humano haya salido del espacio exterior pues han sido los avances más grandes que ha hecho el ser humano y quizás por eso diría esos dos. Muy bien. Cuéntanos, Nani, ¿qué es aquello que no soportas a los demás? Pues no soporto... A nivel, por ejemplo, laboral, un poco más profesional, no soporto que la gente que esté a mi alrededor y que trabaje conmigo no del 100%, ¿no? Porque creo que yo lo doy y creo que si tú te comprometes a algo tienes que hacerlo y no me gusta nada cuando hay algunos que tratan de descaquearse o que simplemente no cumplen con eso que han prometido, ¿no? Pero también que la mentira, que se mienta a un periodista, pues sí que nos duele mucho la impuntualidad, tampoco me gusta que la gente sea impuntual, pero bueno, sobre todo diría la falta de compromiso. ¿Qué es lo que más ganas tienes que hacer ahora cuando llegue la tan ansiada normalidad? Vamos a entrar en una normalidad ahí algo rara, con alguna restricción, pero cuando llegue la tan ansiada normalidad, ¿qué vas a hacer? ¿Qué es lo que más ganas? Hombre, ya después de haber hecho, de haber podido salir a la calle, ver a amigos, ver a la familia, tomarme algo en un bar, que es un poco, ¿no? Tomarnos una cerveza en un bar es como el eso idílico que todos queríamos hacer. Ahora, ya que hemos podido hacer todas esas cosas, quizás ver a la familia que vive fuera de Madrid y viajar. A mí me encanta viajar. El dinero que tengo y el tiempo que tengo lo invierto prácticamente en eso. Y eso, pues evidentemente hace que no viajo desde Navidad y me gustaría ahora en verano. Tampoco sé si tendré mucha opción por tema de trabajo, pero sin duda en cuanto pueda, me escaparé, aunque sea un par de días o tres, al norte, a la playa, donde sea. No sé si fuera de España, ojalá, pero bueno, que se pueda hacer pronto y sobre todo que no haya una segunda ola, que no haya un segundo repunte, porque creo que a todos los niveles psicológico y económico sería mortal. Bueno, yo no sé si habrá algún rebrote o no, son octubre, por ahí, no sabremos. Esperemos que la gente sea consciente, que se proteja y se cuide. Y ya para... ¿Por qué crees que todo joven debería tener un informador o una informadora juvenil en su vida? Quizás porque es una persona, el informador juvenil, que da sin pedir nada a cambio. Tenemos, como he dicho antes, la suerte en el Ayuntamiento de Madrid contar con profesionales como vosotros, que estáis ahí para un poco lo que necesitamos, por cuestiones legales, cuestiones, son problemas un poco familiares, personales, y es un apoyo. Al final, saber que estar ahí, no todo el mundo lo necesitará o no todo el mundo lo requerirá en todas las situaciones de su vida, pero sí que conozco personas que han utilizado, han empleado recursos del Ayuntamiento, del Departamento de Juventud, y que no han salido adelante tampoco, pero bueno, que sí que les ha servido de apoyo y de pilar gracias a la labor de vosotros, a vuestra labor, y realmente creo que en caso de necesidad es muy útil la labor que hacéis. O sea que también desde aquí daros las gracias, porque como comentaba, vuestra labor se ve poco, se conoce poco y se difunde poco, y para los que como yo hemos tenido la oportunidad de conocerla un poco más, yendo allí a los centros juveniles, en mi caso difundiéndola en el programa de radio, pues ha sido una suerte conoceros, y a todos los que vayan a escuchar esto, decirles que están ahí, y que pueden contar con vosotros para casi todo lo que necesiten. Muy bien, pues ya hemos acabado nuestra entrevista, te damos muchas gracias por haber reservado este tiempito para estar con nosotros, sabemos que es una tarde muy complicada para ti, te lo agradecemos enormemente. La verdad que ya había hecho planes, y cuando me he querido acordar que a las seis íbamos a hablar, digo, joder, pues a ver si lo podemos adelantar, pero bueno, de eso se trata. Sí, pero bueno, eran para planes importantes. Yo el viernes tendré cruzados ahí los dedos para que salga todo muy bien. Y ya nos veremos cuando podamos, Vanessa. Muy bien, pues muchas gracias, Dani, y nos vemos a todos vosotros y vosotras el próximo miércoles en una nueva entrevista de Tu Casa y la Mía. Un abrazo, chicos. Un abrazo, chicos. Un abrazo, chicos.